Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego Dota 2 en Ubuntu 18.04 Bueno, comencemos Primero vamos a inicio y en la barra de búsquedas escribimos terminal Damos clic en terminal para abrir la terminal Una vez que hemos abierto la terminal escribimos Sudo apt-get install steam Y luego le damos enter Y entonces nos pide la contraseña, introducimos la contraseña, le damos enter Y esperamos a que termine de instalarlo Y listo, ya tenemos steam Para abrirlo simplemente vamos a show applications y aquí buscamos steam y damos clic en el icono azul de steam Y esperamos un momento a que ahora Ahora que ya tenemos steam lo que debemos hacer es crear una cuenta Para crear una cuenta le damos clic en crear cuenta Llenamos nuestros datos, es decir nuestro correo electrónico, lo metemos dos veces y colocamos nuestro país de residencia Y luego le damos clic donde dice yo no soy un robot Acá seguimos las instrucciones, por ejemplo en mi caso me dijo que buscar las imágenes donde hay semáforos Y luego le damos verificar Luego clic en soy mayor de 12 años y continuar Luego dice que debemos ir al correo a confirmar Para lo cual pues abrí el mozilla Y abrí mi correo Que es un gmail Y pues voy a mi correo Y en mi correo Y en mi correo está este mensaje que dice verificación de la nueva cuenta de steam Verifique su cuenta de steam Así que lo abro Y le doy clic donde dice crear mi cuenta Y me dice que el email fue verificado Después de eso voy otra vez a steam Y allí lleno los datos Coloco un nombre de cuenta Y una contraseña La cual tengo que escribir dos veces Y además tiene que tener al menos ocho dígitos Después le doy clic en completar Y listo mi cuenta fue creada Ahora ya puedo iniciar sesión En steam Metiendo mi contraseña Y mi usuario Una vez aquí cierro la ventana del chat Y mando al frente La ventana más grande Y aquí voy a la pestaña Donde dice store Y en el buscador Escribo Dota D-O-T-A Y acá en los resultados Aparece un Dota Lo abro Le doy doble clic Y bajo Hasta donde dice Play now Le doy clic En Play now ¿Dónde está? A ver A ver si lo encuentro Debe estar por acá Aquí está Y acá seleccionamos Si queremos colocar un menú En el escritorio O en el inicio Yo solo lo coloqué en el inicio Y le di siguiente Y con eso ya Comienza La instalación Y aquí me dice Que Steam ya está descargando Le puedo dar clic Acá donde dice Que no mostrar más Este mensaje O lo puedo dejar así Y clic en finalizar Y luego Esperamos Aquí en la parte de abajo Aparece Que porcentaje Está descargado Que porcentaje Ya se descargó Y si le damos clic Nos aparece Esto más específico Donde nos dice Exactamente Cuántos megabytes Se han descargado A qué hora Se comienza la descarga Y cuánto tiempo queda Y listo Cuando termine De instalar Podemos jugarlo Dándole clic en Play game O en este botón azul Que dice play O podemos ir a inicio Y buscar Dota Y darle clic En este icono rojito Donde dice Dota Luego esperamos A que cargue El programa Y listo Ya comenzó A cargarnos El programa Ya esperamos A que cargue Completamente Y listo Ya podemos Comenzar a jugar Ya podemos Comenzar a pasar Muchas horas De calidad Con nuestro Popular juego Dota Yo en este momento No voy a jugar Porque mi tarjeta De video Es muy mala Esto ha sido Todo por este video Si te gustó O si te fue útil No olvides Darme Un like Un poderoso Like Y suscribirte A mi canal Para recibir Nuevos y mejores Videos Yo soy Rafa GX 2013 Nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete!